Si Ariel, es una historia muy bonita Es una de las historias más bonitas que tengo para contar Pero necesito pañuelos Si, yo voy a necesitar para ver dos Bueno, listo Porque es muy bonita E inspira a saber que si usted se propone las cosas las puede lograr Mi papá también es músico Músico muy bueno Él estaba en los Estados Unidos Y yo estaba en Viterbo Un día él fue a visitar la casa Llegó a Estados Unidos y llevó un DVD de Maná ¿Este le gusta Maná o no? Lo he escuchado mucho Cuando Maná estaba en el auge pues Llevó un DVD de un concierto Donde estaban Maná como en una gira por Latinoamérica y por el mundo Entonces, él mostró ese DVD Y yo quedé enganchado Me encantó como tocaba el baterista de Maná Eso es un, eso va a tocar, eso no es loco Entonces en ese DVD yo empecé a ver todo lo que él hacía Los movimientos, o sea, me enganché tanto con él que no le quitaba la vista de encima El caso es que un día decidí hacer lo mismo que él Entonces cuando en los tiempos libres salía a la escuela y en la tarde en los tiempos libres Ponía el DVD y lo ponía a mucho volumen en un equipo Pasa que empecé a organizar los muebles de tal manera que pareciera una batería Entonces los muebles los puse, digamos, puse un mueble acá, puse otro acá, otro acá, otro acá Entonces, digamos, donde uno pone el brazo era como un hi-hat, aquí era un revolante, unos tambores, o sea, me imagina la batería En esa sala, en esas sillas Entonces, cogí unos paros de la calle, los lavé bien, eran las baquetas Ariel, yo empecé a imitar los movimientos del baterista de Maná Pues empecé a imitar, yo no sabía nada de batería, no tenía clases de nada Empecé a imitar lo mismo que él La posición de las manos, todo, cada golpe Entonces ponía la canción en el DVD Y empezaba como a escuchar los golpes Y a imitarlos también Después de tantas cosas, intentaba, 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 intentaba Y se me dio, se me dio tocar la primera canción Como, como no hacía el baterista de Maná Toca la primera canción de Maná Lo que se llama Ángel de Amor Y así fue que empezó Ariel Entonces, empecé con la primera canción Me la aprendí, después me aprendí la segunda La tercera, hasta que me aprendí todo el DVD Hoy por hoy ya me lo sé Me lo sé, perfecto Pues muy, muy, muy bien O sea, muy parecido a como lo hace el verdadero, el verdadero DVD Gracias a eso Y a ese DVD que llevó mi papá Y a las ganas que tenía Y a la vida que me dio esa habilidad tan bonita Que eso, tocar batería no es fácil O sea, eso nace Y es duro, es difícil Porque hay que dividir el cerebro en cuatro partes Ajá Hay que, debe hacer algo con el pie Algo con la mano derecha Algo con la mano izquierda Algo con el pie izquierdo Al mismo tiempo Entonces, fue algo muy bonito que se me dio Cuando llegué acá a Pereira Llegué a una iglesia Y... Y el pastor Le digo, usted es baterista Yo le dije, sí, yo es baterista Sin haber tocado nunca una batería Yo nunca me senté en una batería Aprendí en los muebles Listo Vamos a comprar una batería Él la compró Me dio la oportunidad de tocar Me dio la confianza Se lo agradezco Él también ve los contenidos que hago Qué bien Y se lo agradezco de todo corazón Por la confianza que me tuvo Compré la primera batería Y ese día pues estaba toda la banda escribista Para ensayar Es que listo, dale pues Entonces yo me senté en esa batería Contento Porque yo nunca me sentaba en una Entonces ya no era la batería Y no que ya eran los muebles Tiene que imaginarme los muebles Hombre, ya Pues con Menes Me sabían varias canciones de Maná Entonces las otras canciones Eran también muy relativamente fácil Ahí ese ensayo salió muy bien Tanto que ese día dijeron Oiga, toca muy bien Los felicito Y nunca me había sentado en una batería Todo fue desde los muebles Yo digo que si usted visualiza las cosas Si usted realmente le nace algo Quiere hacer algo Usted lo puede lograr Y eso es un ejemplo Muy, muy ¿Cómo decirlo? Muy real De que las cosas se pueden lograr Si usted quiere Las cosas se pueden lograr De ahí en adelante Tuve la oportunidad ya De tocar con orquestas Con grupos Aquí y allá Y también se me la oportunidad De tocar con un famoso Entonces De los muebles De la casa Hasta entrar Y compartir tarima Con grandes Como Carlos Vídez Como Maluma Como Willy Colón O sea, de esa talla Llegué a estar Como un artista Entonces Yo le atribuyo eso a la vida Y a Dios Que me dio la oportunidad De empezar así Y terminar allá Y aquí voy también Yo también estoy con otra persona Que es muy reconocida Y haciendo lo que hago Y también Para Dios Entonces es un testimonio Que digo Que le puede servir A muchos jóvenes A muchas personas Que de pronto dicen Que no tienen recursos Que no le ayudan Que los papás no le ayudan A mí mis papás Mi papá me ayudó De cierta manera Sí A meterme pues ahí En el cuento Pero el esfuerzo A fin de cuentas Tiene que hacer uno Ariel Tiene que hacerlo Y uno tiene que hacer méritos Para ganarse las cosas Visualizar Y echar para adelante Y hacerlo con amor Esa es la historia De cómo aprendí A tocar Y más que aprender A tocar batería Es como la historia Como tal De cómo se empieza Y cómo se termina Y aquí vamos Espero que esto Que interesante Motive a A muchos jóvenes A muchas personas Que Que aún creen que Que saben hacer algo Algo Les llama la atención No lo hacen por miedo No lo hacen por Porque creen que no Tienen la capacidad Para hacerlo Pero si ustedes lo intentan Con las uñas Por el que dirán Por el que dirán Esa barrera Que siempre Casi siempre está ahí Exacto Entonces Esa es la historia Esa es la historia Qué interesante Esa historia Pasar de un sofá Y estar con unos palitos Tocando Pero qué Programación mental Tan brava Porque O sea Lo llamo Programación mental Porque usted ya se veía Con su Usted se imaginaba En esos muebles Y ya se imaginaba Haciendo Con su batería Y tocando En otro sitio Me imagino Que esta se imaginaba Y se visualizaba Haciendo el baterista De maná ¿Cierto? Yo creo que se imaginaba Con maná Y con el peludo Aquí Tatatintondoma Tal cual Lo dijo usted Me imaginaba yo Tal cual Tal cual Porque eso es Bueno Programación mental Muy 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 tremendo Ese testimonio Y bueno Y pasar de eso A De querer A hacer Porque es que Esa es una gran barrera La cual hay que romper De todos los sueños Que tenemos Y de todos esos sueños Que tiene mucha gente Y a mi También me pasó Y cierto Ahorita casi no me pasa ya Porque ya O sea ya Como Como lo que dicen Papaya Papaya El que de papaya Lo Bueno Estamos como el chavo Esa es la idea Pero en todo caso La idea es Pasar Del dicho Al hecho O sea Pasar a la acción Porque todo eso Todo eso que pensamos Y que tenemos en la mente Si se queda en la mente Solo imaginación Y sueños Y expectativas Y todos los días Se imagina lo mismo Y nunca Empezó a hacer nada Para realizar ese sueño Eso es lo que le pasó a usted Digo yo Que usted se cogió Y venga Y fue madre Vamos a hacerle Tenía 15 años Ariel Oh Te cuento que eso Fue una conexión Tan impresionante Ariel O sea Fue algo que me O sea Que me motivó Tanto a hacerlo O sea Algo que Yo 15 años Que vas a ver De programación Neurolingüística De programación mental Nada O sea Fue una conexión Desde adentro Ariel O sea Me conecté tanto Con ese instrumento Con hacer eso Con ese arte Que yo creo que eso O sea La vida me lo puso ahí Que empecé a hacerle Y hacerle Y hacerle Y más me equivocaba Más le hacía O sea Yo no me cansaba Todos los días En la tarde Ponía el equipo El DVD Y duro Y las sillas Y los palitos Y toque Y haga Y sacara El DVD Y pues Maná O sea Maná El batería Maná Es muy teso Y es una música Que requiere de técnica Y le hice Y le hice Y yo creo que Fue el maestro Más importante Es que tuve O sea Vamos a dejar Su canal Aquí en la descripción Y también Aquí en Cierto En el video Gracias Para que Los amigos Los jóvenes Y las personas Lo sigan Esa va a ir Ariel Porque usted mantiene Yo mantengo Muy pendiente De su canal Sube cosas Muy muy interesantes Muy importantes Y eso le ayuda a uno O sea Eso le ayuda a uno Que bueno Que todos Tuviésemos O hubiésemos tenido De pronto La visión Abrir la mente Tan jóvenes O sea Que nos abrieran La mente tan jóvenes Con cosas así Como que la juventud Que tal Cierto Que abriera la mente Pero no Pues en mi caso No fue Cierto Sino que como le dije En otro video Estaba en una nube Pero Pero mire Esos testimonios Como el suyo Son los que enriquecen El conocimiento De nosotros Gracias Si Los que me quieran Seguir Estoy como Julián Mafla Oficial Julián Mafla Oficial Estoy en Facebook Instagram Youtube En todas las redes En todas las redes Próximamente En la pantalla grande Así como Me visualicé Con las baterías Visualizándome También así Haciendo cosas Para las personas Es que Esto no lo hago Para llenarme De dinero De fama De reconocimiento Llamar la atención No Eso es lo que no me interesa Me interesa Es que Las personas Puedan aportar algo A los demás Yo creo que La fina de la vida De cada ser humano Es aportar algo Al mundo Y a los demás Entonces Principalmente A los jóvenes Porque yo Yo creo Yo estoy joven Y creo que Puedo ser un ejemplo De testimonio Para otros jóvenes Para que No tome los malos Caminos De la droga El alcohol Estoy de acuerdo con eso De esos vicios Que pues Tenemos que hablar En otro espacio Sobre La juventud Porque creo Pues no sé Sobre la juventud Y todo Porque A mí Yo creo que La juventud Es mental Pero ya Lo tomaremos En otro Muchas gracias En otro Apartado Entonces Los invito A seguir el contenido Este año Espero hacer Contenido mejor Que pueda aportar más Entonces Me pueden seguir Como Julián Mafla Oficial En todas las redes Apoyarme Para que Le lleguemos A muchas más personas A muchos más jóvenes Esa es la idea Y gracias a Sergio Por ese espacio Que me da Para hacer los videos Usted sabe Que estamos Vamos Como decía un amigo Pal morro Vamos pal morro Para arriba Para adelante Pal morro Entonces Sí Qué buena propuesta Esta es la que me acaba De hacer Yo creo que La vida de uno Se debe competir En una herramienta Para los demás Para ayudar Lo que usted Del testimonio Que usted Habló ahorita La disciplina Es fundamental Hermano Es que Y quiero abordar De nuevo Ese pasar Del dicho Al hecho O sea Empezar a materializar Las cosas Porque esa es La barrera De la mayoría De Que hemos tenido Nosotros A mí También Si cuento Un poco De experiencias De De Las que no pasé Del dicho Al hecho Las que no materialicé Lo que pensaba Y luego veía Como Otras personas Que si se imaginaban Luego veía Esos proyectos Plasmados Y triunfando Pero en otras personas Mucho más adelante Cosas que se me ocurrieron A mí Y que no tuve No tuve La mentalidad De La fuerza Ni la valentía Ni Sí Ni tuve No pasé al hecho No pasé a los hechos No pasé a hacer Y dejar de Sí Y pensar Pero hacer Porque es que Si no paso a hacer Si yo no hago Entonces Me quedo Solamente Se va a quedar En mi mente Luego Usted va a ver Y uno ve Como Uy mira Este triunfó con eso Pero eso se me ocurrió A mí ¿Cierto? ¿Eso le ha pasado o no? Claro Y a muchos de nosotros Nos ha pasado Entonces Cómo empezar de pronto Buscar algunas estrategias De cómo empezar A hacer Es como el ejercicio Digo yo Uno Está todo el año Diciendo A ver Hoy empiezo a hacer ejercicio Mañana empiezo a hacer ejercicio O la otra semana No Así estoy yo Y se visualiza Las abdominales Los cuadritos El brazo No pues es que yo quiero Que definido Y que no sé qué Y que quiero más pecho Que quiero la espalda Como una cobra Que quiero no sé qué Qué tal Y luego Y luego ahí no Nunca hace un abdominal Uno Y no empiezas Y la cama Y la cama Lo arrulla mucho Y llega a las 7 o 8 de la mañana Y Ay que rico Ay no Yo quiero seguir durmiendo Otro día Y llega el otro día Y las 8 o 9 Y llega Y la serie Y la película Y la novela Y no puedo hacer todas esas cosas ¿Por qué? Porque tengo la novela De las 8 de la noche hoy Claro ¿Sí o no? No sé Falta de disciplina Todo nos pasa Todo nos pasa Y eso va Y eso va también ahí Encaminado Con la Con una Una enfermedad Pues dicen que es una enfermedad O no sé Por ahí le escuchaba a alguien La excusitis El arte de hacer excusas Sí, excusitis ¿Cierto? Porque es que ¿Por qué no hago esto hoy? No, pues lo hago mañana Porque es que hoy tengo que Conocer la enfermedad Sí, sí La queja avanza La queja ¿Cuál es? La queja La queja Cuando se queja Nos quejamos y nos quejamos Sí, sí, sí La queja avanza Y la excusa Debíamos de sacar No, pero debíamos de sacar Mire que eso Es un buen Son buenas herramientas Una lista De 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 enfermedades De todas estas enfermedades mentales Pueden ser, sí o no Sí, sí Claro Mire, son enfermedades mentales Si nos rompemos Con esas Y fue madres Enfermedades Hermano Yo creo que Nunca va a llegar uno A lograr Ni siquiera A tener una profesión Nunca empieza Sí, sí La disciplina Yo parto del hecho De que debe hacer las cosas De hacer algo que nos guste Hacer algo que lo inspire Eso es lo que me inspiró a mí A aprender El arte Pues de Tocar batería Y lo que me impulsó Hasta Hasta donde estoy ahora Gracias a Dios Algo que lo inspire Que usted lo mueva De ahí Ya digamos Va Se va a hacer más Un poquito más fácil La disciplina Los hábitos Y usted A lo que no le gusta Al poco lo inspire Me parece que tiene un cuerpo Pues así Así como el suyo Pues Pero Pero muchas veces Julián Sí Estamos de acuerdo con eso Con un arte Y con todo eso Pero muchas veces Hay cosas que tenemos Que aprender Por necesidad Diría yo Ejemplo Un ejemplo El inglés Hablar Hablar otro idioma Por decir Digamos Una persona Tiene proyectado No le gusta Para nada El inglés Pero tiene Pero dice Yo me quiero ir Para el extranjero Tiene proyectado Dice A Canadá A Estados Unidos Bueno O a X O se quiere ir Para Francia Y de pronto A una de esas comunidades Que solo ahora En francés Y que no encuentre Ningún colombiano O a Noruega ¿No? Noruega Bueno Bueno Cierto Un poco de países De esos Y Y le toque Pero todo eso Diría yo Programación mental Sí, sí Es verdad Es como cepillarse A veces no te apresa Cepillarnos Sí Pero toca hacerlo Toca hacerlo Toca hacerlo Y pasarse la sedita Y el enjuague bucal Y toda Y bueno Todos los días Sí Hay que hacerlo Toca Pero hay una cosa Es que Un libro como Desoperación personal Un interesante título Es que Tienda a la cama Esa Esa es otra Esa es otra Porque es que Antes de hacer cualquier cosa Tienda a su cama Y de ahí empieza un buen día Algo muy simple Sencillo Pero realmente Uno va a pensar Y uno dice Bueno Sí Es verdad Es verdad Es verdad Tener la cama Ser de un hábito Y también Le hace un día Más organizado Empezar por ahí Los hábitos Podría hacer una lista Podemos hacer una lista Para una próxima ¿Cierto? Y por qué habla Como así Como Que no nos escuchen No pero Pero De todas esas Vea Hábitos Tenemos por un lado Hábitos Buenos ¿Cierto? Enfermedades mentales Enfermedades mentales Malas ¿Sí o no? Entonces Bueno no sé Tenemos que hacer Hablar de esas Hacer unas listas Porque es que son muy importantes Y son las que Las que estamos tocando Todos los días Y todo el mundo Las está Las está viviendo Mucha gente Entonces Las estamos viviendo todos O sea que Programarnos Pero su testimonio Es muy muy bueno Y abre el camino Hacia muchísimos temas Sí La verdad Lo conté ¿Por qué? Muy bueno ¿Por qué? A las personas Que se las he contado Bueno y sé Como un baterista Se estudió Que Se les cuento la historia Y ya con eso tengo Para inspirar a otros Porque fue algo muy lindo La verdad que me gusta Contarlo Porque fue algo muy lindo De otras historias Que hay también Yo creo que pienso Como pienso Por las experiencias Que he tenido Ariel No me gusta hablar mucho De mí Solo que Hablo de mí Cuando Abre tu mente Abre tu mente Hablo Hablo de mí Cuando creo que Mi vida puede aportar A otras personas Solamente ahí Entonces Hay muchas historias Que contar Muchas historias Y todos tenemos historias Y tenemos historias También Que inspiran Todos tenemos historias Que contar Luego le repetimos Otra vez a las personas Que nos están viendo Tiene una historia Que contar Que creo que esa historia Puede inspirar a otras personas Bienvenido a este canal Bienvenido Aquí estamos Pero eso sí Nos invita al café ¿Sí o no? Uy Ariel Uy Ariel Ya no va a venir nadie No, no, no Aquí son todos bienvenidos Y de verdad que Lo bueno de este espacio Es que Aquí para aclararle A muchas personas O para Contarle a muchas personas Es que aquí hay puntos De vista Diferentes Son opiniones De cada uno Opinión Opiniones Y si Si ustedes quieren Venir aquí Con nosotros Y tomarse en el café Se comunican Con sube el telón Ahí está el teléfono Siempre lo dejamos Y se viene Y nos tomamos el café Y charlamos un rato ¿Cierto? Charlamos un rato Y compartimos Pueden seguir En el canal Claro, claro No es que aquí Ahí queda Hay que seguir poniéndole El canal de Julián Malf Aquí Tan, tan Aquí Aquí Arribita suyo Ahí, ahí va a estar Sí Julián Malf Oficial Con mucho gusto Y Para servirles Y gracias Ariel Por ese espacio No, muy chido Gracias por prestar los equipos Gracias por Por brindar su tiempo Su exposición Yo encantaba En conversar con usted Y espero que podamos grabar Mucha Este 2021 Muchos Muchos Vídeos Más con ayuda De la vida De Dios Tenemos que seguir Difundiendo Difundiendo pues Todos los conocimientos Las anécdotas Las buenas nuevas Las buenas nuevas Buenas noticias Las buenas Mensajes bien Claro, claro Mensajes Que Que a todos Nos llenen Nos enriquezcan Yo he dicho Una frase Por ejemplo Estar melos No significa Estar dentro del tiempo Sino entender Que a pesar de los momentos Difíciles Vendrán tiempos mejores Esa es su frase Hicimos un seminario La otra vez Recuerda Usted estuvo invitado En el seminario Gracias Hubieron 150 o casi 200 personas No sé Casi 200 personas Uy, tremendo Ahí fue donde Nos conocimos En persona En persona Cierto que sí Hablábamos únicamente Por redes Tan, tan, tan Y usted fue invitado A ese seminario Que era de Barberos Y era de Estilistas Todo el cuento Por ahí está el video También Pero Pero Gracias por invitarme Fue algo muy especial Ahí empezó Una trayectoria Nunca había hablado En público Sí Solo una primera vez Entonces estaba muy azarado Y claro Y pues bueno La gente también Lo recibió muy bien Muy buena gente Todos Pero usted ve Que me dio un empujón Para botar el miedo Al público Pero Y algo que me gustó mucho Y por el que usted fue ahí Yo empecé a investigar Su canal Y a mirar El tema de estar menos De lo que usted estaba diciendo Sí Porque es que Llegarle a las personas Con algo como Tan innovador me parece Como fresco Como refrescante Como bueno Estamos melos Estamos melos Y empezar Empezar a meterse Y a mentalizarse De que estamos melos Porque vamos a estar mal Estamos melos Estamos melos Y que es estamos melos Bueno Explíquenoslo usted Estar melos Lo voy a explicar con esa frase Sí, eso Estar melos es estar bien Por lo menos Intentar estarlo todos los días Estar melos Es Comprender Que a pesar de los momentos difíciles Vendrán tiempos mejores Estar melos No es que usted va a decir Que aparentar que es feliz Todos los días Aparentar que todo está bien Siempre Hay problemas Hay situaciones Que no se espera uno Pero Entender que a pesar de los momentos difíciles Siempre vienen tiempos mejores Y que todo tiene solución Y que seguimos el ahora Este momento Al máximo Porque no sabemos Cuando nos vamos a morir Entonces Seguimos este momento Al máximo Vamos a estar más Conscientes Y a estar más contentos Que como dice el chavo Por ahí Que estar feliz Es estar contento Eso es estar melos Estar melos Bacano Y así termina con la palma Con el aplauso Y usted terminaba cantando y todo ¿No? Bailando Ah, terminó bailando Uy, qué elegante Lo bien, es cierto Estamos melos Y esta Vea, yo te voy a mostrar otra canción ¿Qué? Digamos que Carro melo Novia mela Moto mela Algo así Es una salsa choque Sí Vamos a ese tema también Para que Ah, para que lo escuchen Pero sí Esa es la filosofía de estar melos Y esperamos estar melos Todos los días Sin enviar ese mensaje Ese mensaje Que aunque se lo cogía De otra persona De una canción Que suena de Medellín Me parece que No creo que esté mal Usarla para Aportar a los demás No, está bien Es un término Una jerga colombiana Y nosotros tenemos que coger Lo mejor Lo mejor de todo Lo mejor de todo Es así Exacto Entonces La pregunta ¿Usted está melo? Súper melo Estamos melos Estamos melos Claro Estamos melos Estamos melos No, no, no